Estaba diciendo Priscila que de los martes hay muchos mitos, ¿verdad? En martes no te cases, no te embarques. Y que se vuelve muy pesado para la gente que trabaja. Pero parece que es un buen martes, ¿no? Parece que está pintando para buen martes. Luis, ya tenemos 22, 23 grados centígrados, más o menos, marcando la condición del termómetro. Y esperamos algo de lluvia, pero muy ligerita, para que no se me preocupe. En casita va a poder tener sus actividades, por supuesto. Ahora sí que realizarlas completitas en este martes. Entonces, arránquenlo usted de buen humor, 9.30. Nos vamos a la información del pronóstico del tiempo. Y para eso, la imagen de satélite. Le platico rápidamente qué es lo que sucede en todo el territorio nacional. Tenemos para la zona del occidente una baja presión, que nos trae, por supuesto, inestabilidad y precipitación en Guerrero. Sobre todo, lo vemos en Acapulco también. Hay un sistema de frente frío, el número 5 de la temporada. Se empieza acercando a parte de nuestra región y traerá, por supuesto, temperaturas un poquito más frescas al amanecer. Al igual que una lluvia, aunque sea ligerita, que sí va a estar presente la nubosidad por la noche del día de hoy, también para la mañana de mañana, miércoles. Y es que combinado con este corriente en Chorro, origina, por supuesto, la humedad tan alta que se ha estado registrando y que se va a registrar también parte de esta noche. La alta presión hace, por supuesto, y hará que el huracán Paula no se acerque tanto hacia el norte y se desvíe, por supuesto, hacia la zona del Atlántico. Además de que ya empieza la precipitación bastante fuerte precisamente y debido a este huracán Paula, categoría 1 en su región, por supuesto, y traerá para Campeche, para parte de Quintana Roo, incluso de la península de Yucatán, algunos nublados, mucha lluvia y también oleaje elevado. Precisamente nos vamos y hacemos un acercamiento para conocer dónde se encuentra y la ubicación que tiene en estos momentos. Ya empezamos a que se empiece a acercar a parte de la península y afectará también parte de Playa del Carmen. Además, este fin de semana aproximamos también, pensamos que se acercará a parte de Cuba y se alejará por completo del Atlántico, dejando solamente algunos estragos para la zona del sureste, nada relevante comparado, por supuesto, con lo que ha dejado algunos otros huracanes en esta zona, precisamente, de la península de Yucatán. Ya para esta hora del día tenemos 22 grados centígrados y la nubosidad escasa, dominando en la condición de cielo, 34 para la tarde del día de hoy, noche de 21 con algo de llovizna, lo mismo para mañana, ya con mucho sol y que tiene condiciones bien ricas de 32, 30 grados centígrados, sábado de 31, las mínimas, las vemos de los 16, 17, 19 para este próximo domingo y la siguiente semana laboral, condiciones igualmente cálidas y condición de cielo igualmente bastante estable. Yo los saludo la mañana de mañana en punto de las 5.30 de la mañana aquí en el F7, por supuesto, que tenga lindo, muy lindo martes.